finaliza la tarde aquí en república dominicana específicamente en puerto plata y para terminar nuestro recorrido venimos a hacer una muestra vamos a probar el chocolate que produce la república dominicana chocolate orgánico totalmente orgánico y de lo cual se sienten muy orgullosos pues vamos a probar qué tipo de chocolate tiene bienvenidas a la fábrica del oro tenemos aquí chocolate caliente y brownie para probar antes de empezar el turno luego de pasar al teatro para ver un vídeo de cual explica cómo hacemos los chocolates y hacemos unos chocolate orgánico totalmente orgánico naturales y que pueden degustar tenemos una una demostración en una sala pequeñita donde le mostramos el proceso de pequeñas máquinas y luego a un vídeo también donde pueden ver los procesos más estén sugiados de todo lo que hacemos yo probé entre el brownie y el chocolate líquido y ustedes república dominicana son exportadores de hecho somos el país número uno produciendo un catálogo orgánico y producimos más de 60% de la producimos más orgánico aquí tenemos el ejemplo de cómo las gramas hacen la fermentación por aquí podemos ver el cacao que se pone en caja de madera luego que se saca de la resorga se pone en caja de madera sin ningún tipo de químicos todo es un proceso natural la fermentación dura 7 u 8 días luego de se pasará al sol para que se seque aquí ya llegará fermentada y seca como estos sacos aquí nos tomamos el tiempo para postrar en esta máquina por 27 minutos esta máquina por aquí es la que usamos para triturar y separar la cáscara del cacao aquí irá el cacao triturado y esta aspiradora se encargará de extraer la cáscara empezamos aquí con los granos de cacao ya fermentados y secos aquí vienen las semillas de cacao pueden traer de 20 a 30 semillas nosotros nos encargamos de tostarlas y triturarlas este es el cacao fuera de la cáscara esta parte y es el cual pasará por un proceso del cual obtendremos el licor de cacao que es el licor de cacao también podemos obtener la manteca o el aceite del cacao que pueden ver en la parte de arriba entonces esa pasta que queda en el fondo la secamos y tenemos el cacao en polvo la manteca de cacao cuando se pone sólida se ve de esta manera y es la misma que usamos para todo el cuerpo y hasta para el pelo todos los ingredientes para hacer los chocolates pasará a la máquina reprimidora por dos o tres días hasta que se vea luego de pasará a la máquina de tempura hasta que se comparte y se vuelva más suave entonces puede ser cinco minutos de tempura y una hora de refrigeración para tener la baja de chocolate y después de conocer todo el proceso a disfrutar de una degustación de los diferentes tipos de chocolate pues aquí tenemos el blanco que es riquísimo y es con ron de leche y gelé amargo un poquito más de chocolate y es imposible irse sin antes comprar uno que otro souvenir que mezcla el chocolate y la cultura de este hermoso país las hermosas Viajando a la Carta